Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Leidy García, soy comunicadora social y periodista de Colombia y voy a reaccionar a videos de la cultura mexicana, pero antes de empezar, no se les olvide suscribirse en el canal, darle me gusta a este video, compartirlo, tocar la campanita y escribirme qué otros videos de la cultura mexicana quieren que yo reaccione. Tampoco se les olvide, por favor, por seguirme en mis redes sociales como Lady11García en TikTok e Instagram. Vamos a mirar el video. Señoras y señores, ustedes lo pidieron, si querrían que le diéramos la oportunidad a un payasito en algún de esquina, pues ya está aquí. ¿Cómo se llama tu nombre? El chuponcito. ¡El chuponcito! El volante con el escorpión dorado. ¡Bien! ¡Rapapalotando! ¡Rapapalotando! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve a las chicas! ¡Rapapalotando! ¡Rapapalotando! ¿Cómo estás, chuponcito? Muy bien, mi queridísimo escorpión. ¡Seliz de estar aquí! Oye, ¿por qué tienes la voz tan culera? La verdad, no entiendo. Y eso que mi mamá habla así. ¡Tale, no! ¡Mi mamá! ¿Así habla mi mamá? ¿Así habla tu mamá? Somos de familia y de voz linda. Chuponcito, ¿por qué no pusieron un chuponcito? ¿Por qué te pedagas chuponcitos o por qué? No, fíjate, fue un apodo. Sobrenombre, apodo. Los chamacos del barrio que me pusieron por gordo, la verdad, por gordito y chaparrín. Entonces me pusieron todos los sobrenombres, como Benito Bodoque. El Benito Bodoque, imagínate, el chaparrón, tapón de alberca, tapón y el chuponcito. ¿Me quedé con el chuponcito? No, no es por tus gustos o tus mañas sexuales, ¿verdad? No, no, no. Víjate que no he salido del clóset, pero ya pronto, ya pronto. Mira, se le ven buenas nalgas. ¿Tienes novia, chuponcito? Sí, sí, tengo novia. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. ¿Y por qué no la digas? Pero no se pone celosa como para que la felizca sea una nacha a alguien. Hijo, pero a lo mejor sí me atrevo, pero ahorita ya están en el volante, me puedo atrever a todo. Sí, sí. ¿A quién te vas a la pinche graduar, cabrón? Porque en este momento estás llegando a la cúspide de tu carrera. Cuando se sube con el dios el escorpión dorado ya, güey, dice, no mames, aquí me retiro. Exacto. Es que sí eres más inocente, y últimamente cuentas ya chistes más colorados, ¿no güey? A poquitos, poquitos, nomás que la gente es persinada. Ajá, hace ese pendejo, así de ahí. Mientras lo digan entre sus pichis amigos no hay pedo, ¿no? Exacto, sí. En sus palomillas, así, nadie los graba y todos se cagan de risa. Ah, pero lo dice alguien de la tele y entonces sí. Ay, ¿cómo dijo eso? Sí, 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 claro, sí, sí. Y no, y me encantan, me catalogan de vulgar, prosaico y... Pero, pues mira, mientras me paguen mis 200 mil, a mí no me importa. ¡Policía! ¿Cómo va todo? Eso, ¿cómo va? A ver, enséñame su pistola. ¡Qué fresa! ¿Sabes cuál va a ser tu reto? A la gente amargada, hacerla reír. Con nombre de tus chistes épicos, a ver si es cierto. Y va, está... Viene, échalo. Pero si no se ríe, me va a poner un malazo. Entonces, te tiene que reír, ¿va? A ver, échalo. Va. Estaba un chubito, llega enojado a su casa, llega enojado. Abre la puerta y ¡PAPÁ, PAPÁ! El papá dice, ¿qué quieres? Quiero que me cortes el cabello, quiero que me cortes el cabello. ¿Por qué quieres que te corte el cabello? Ah, es que el vecino le dijo a mi mamá, ¡Ay, mamacita, tienes el chiquito bien peludo! ¡Tú, bueno, ahí está! ¿Qué música le gusta a su bolsito así de chiquera? Música rockera. ¡Ala! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Es bueno la bendición! ¡Mis hijos hechos líquido! ¡Marsan, cómo va todo! ¿Cómo van los marcianos, chido? ¡Eso es! ¿Qué transe a caras de mi miembro? ¿Qué estás haciendo con todos estos delincuentes, mamacita? ¿Qué pedo? Quítate, pendejos, yo quiero hablar con la sabrosa. ¿Por qué estás reunida de con tantos delincuentes? ¿Por qué? Porque vengo con ellos Ah, mira, son dos Para los dos Dejen esos pendejos, súbanse con nosotros ¿Quién es tu novio? Ay, no, no Ese güey lo vimos a veces con otro pendejo Sí, sí, sí El otro día me decía Uno de tus amigos comediantes de mierda Decía el pinche costeño Que me caga la madre, otro pendejo A la escorpión es el único güey que he visto Que le permite a la gente que le hable con groserías Que le miente su madre Porque en la comedia es una pinche delgada línea Que si te pasas tantito de lanza con la gente Se te volteen los pinches shows Y te mandan a la chingada, ¿cierto? Me ha tocado a mí, te digo En mi escorpión que Cuando yo robazo esa pequeña línea Ya me andan Sacrificando, así de verdad No, no estudiaste tu chococito Para hacerlo así, payaso No, yo no estudié, la verdad Yo, esto es desde Fíjate que al ver todo Viene atrás de Chupón Que se llama Alberto Lleva 40 años de estar en la farandula Ay, no pinches mames No, no, no No, te llegó la fama de la noche a la mañana Eres así un pinche de lazo Te metieron el dedo No sé quién Mis amigos de gana de chistes ¿Qué fue tu padrino? ¿Quién te metió el dedo primero? El aramés ¿El pinche aramés? Sí, el aramés me lo metió Oye, ¿por qué todos los pinches payasos O sea, peluca no era porque ya era como Romper con el esquema El payasito de pelucas de color Y no, hombre Que les hago caso Y que me la pongo Ay, se fue el sonido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue Bueno Ahí siguen jugando Ay, no Usted no quieren que lo atropellen Usted no quiere que lo atropellen Usted no quiere que lo atropellen Dame dinero para que no te demandemos Oye, yo también sé contar chistes Bien cabrones, güey A ver, venga A ver A ver, una cerveza Como en la calle De repente pasa junto a un espejo Y dice ¡Cerveza! ¡Ah! ¡Qué mames! Es el nuevo Lo inventé ayer Estaba un padre Estaba ahí Por Este ¿Cómo se llama la absolución? Cuando se meten en su casita Pero andaba Al baño Y Ve a un cuate Hay un fernigres Que estaba ahí Sí Hijo, hijo Este ¿Te pido un favor? Dígame, padre Te dejo Te dejo ahí Para que Hagas Este Las penitencias Y eso Ahí te encargo No, padre Pero pues no sé ¿Cómo ¿Cómo hacerle? Este Ahí te dejo un libro Donde Pues ahí Donde el pecado Es la penitencia Se va el padre Y deja al cuate Este en el cuartito En el cuartito Y el cuate Está en el hijo Y llega una mujer Y llega una mujer Y dice Eh, padre Eh, padre El cuate Eh, eh Sí, me da Eh, padre Acúsame De que Mi novio Me hace sexo anal Y el cuate Empieza a buscar Empieza Sexo anal Sexo anal Se sale del cuartito Y se A escondida Y empieza a buscar Y ve a un chavito Que viene Y dice A ver Oye, niño Niño, niño ¿Qué da el padre Por sexo anal? Ah, no 10 pesos Y una paleta Payasos La verdad Es que Es que Luego la vejete No entiende Detrás de una pinche Mentada de madre Detrás de una pinche risa Siempre existe Una reflexión Cabrón Cierto Entonces es una Forma de criticar A todos esos pinches Gente de la pinche iglesia Güey Que yo no dudo Que haya gente Bien chida Pero también A hijos de su puta madre Güey Que han salido Por todas partes Del planeta Y aprovecharon La posición Que tenían Para abusar De chavitos Y otras cosas Y además Hay quien no Y a pesar De que el niño Lo está Acusando La familia No lo cree Las autoridades Mucho menos Si tu hijo Te está diciendo Güey Te le están haciendo Alguna chingadera Güey Quien sea Un familiar O una pelucena De la iglesia Un maestro Quien sea Lo primero Que tienes que hacer Es creerle Güey Exacto Sí, sí, cierto Tener la duda E investigar Cabrón Y no dejarlos ahí Oye Yo también me hace Un chiste Cruel Así de repente Un güey Amanece En el pinche Hospital Güey Así en la cama Y de repente Le dice Doctor 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 ¿Qué pasó? Dígame Dígame ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué me pasó? Tuve un accidente Tenemos dos montillas Una buena Y una mala ¿Cuál quieres saber primero? No sé Las dos O sea Rápido Las dos Dígame La mala Y la buena La mala Le tuvimos que amputar Las piernas La buena La verga Le llega hasta el piso Ay no Ok ¿Qué quieres saber? Hace rato que una en español ¿Como cuál te gusta en español? Pues sí Héjame una de Del Prín Venga Venga Pate con nosotros Si está Dejame Sí Hoy Orlando Por la ciudad Viendo a miles De gentes Pasar Unos van sonriendo Otros van muy serios Y otros van corriendo Como queriendo escapar Bye Y me dicen Bye Y me dicen Bye Como de 78 años Señoras Les va a contar Un chiste Chuponcito Ustedes Nada más Lo quieren colorado O lo quieren blanco No De todo Súbanle a su A su aparato A su aparato Ahí les va Es de periódico Que estaban Mi papá Y mi mamá Estaban ahí En el cuarto No estaban en el cuarto Y mi mamá Haciendo Yo pues Me asomo por el ojito Me asomo por el ojito Encuentaron Mis papás No de verdad Ustedes se empantan De verdad Encuentaron Dicen ¿Qué va a pasar? Y mi mamá Como viendo así A Dios así Y mi papá Dándole De morgado Y mi mamá Así Mi papá Le jalaba El cabellito Y mi mamá Así su ojito Y en eso Hicieron una pausa Hicieron una pausa Y yo dije ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y mi papá Le dice Vierta Vierta Volteate Esta va por el chiquito Y entro yo Gracias papá Que le fallo Gracias papá ¡Aplausos para el chupocito! Gracias Oye chupocito ¿No has pensado Últimamente Como que Debes de empezar A renovar tus fans Porque Pues dentro de un poquito Ya te vas a quedar sin fans Como dentro de Dos horas Como de Tres Ya cayeron cuatro Hacen el público De tu chupocito Ese es el público Las señoras De Trescientos años Para arriba Sí Dame 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 ¿Qué es Piche Comezolo? ¿Es marihuana? ¿Estás comiendo Mota en la vida Pública? ¿Por qué comes Mota wey? ¿Por qué comes Mota? Pa' su río Más Pa' su río Más Ah Pa' su río Más Está bien Entonces es legal Nos vemos ¡Cállate tú Pendejo! Piche madre No Ahora sí Nadie me pinche Mienta la madre Sin que le va a pasar Se volvió Huepucha ¿Qué dijiste Piche Piche Puto Piche Me gueja El van de mierda Otra vez chingando Piche cara De mi miembro De los lentes De los sesenta Ah sí Ah pero ¿Qué pasó mi magnum? ¿Cómo va todo? No no Ahí muere Ahí muere Ahí muere Yo hago figuras de globos Soy el mejor En hacer figuras de globos ¿Y trajiste globos? Ah claro Ah no mames ¿Neta? ¡Neta! ¡Huevo mío! ¡Ah huevo wey! ¿Qué figuras? A ver Hazme Hazme Una vieja Desnuda Abierta Así Chivito El precipicio Rito 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 ¿Quieres Naranja O amarillo? Amarillo Yo quiero el naranja ¿Va? Va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Si tuviéramos Así Te gustaría Así Ay perdón Voy a hacer cheese ¡Ay! Cuando te viene la música Tienes que haber terminado El pinche globo ¿Y sabes o no sabes? Yo tengo un hambre ¿Pediste? Yo te voy a hacer rápido algo Que siempre la gente me pide ¿Qué te piden? ¿Te lo hago? ¿Lo pido? Sí Un perrito atropellado ¿Cuánto cuesta los alebrijes? ¿Cuánto cuesta el rojo? Sin albur, sin albur El mal chiquito que tengas Escoge bueno Un armadillo De tu mano derecha ¿Qué chingonas artesanías? La gente pide que le estaban Descuendo ¿Le regatean? Le regatean a la gente Que no deben de regatear ¿Le regatean mucho de repente? Sí A ver ¿Tú haces esto O tu familia o quién? Nosotros ¿Cuánto te tardas En hacer una figurita así? Cuatro o cinco horas Tardes más tiempo Ve, ve, ve ¿Cuánto el total Para pintarlo? ¿Y de las grandotas? Más o menos Un mes está cabrón ¿Cuánto cuesta este? A huevo No hay que regatear A los artesanos mexicanos ¿Estamos de acuerdo? Pero Dile a la gente Que cuando van A los centros De esos comerciales ¡Mami paga! Ah, sí Ah, sí Ahí sí Ahí sí Regatea Si vamos a un centro comercial O un super Nada está regateando Todo el mundo paga lo que debe Pero A los artesanos mexicanos Sí dicen Ah, regateame esta pendejo No mames Es más Vamos a regatearlo Al revés ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo por este? No, no, no ¿Cuánto es lo más? ¿Lo más? Sí ¿Ciento veinte? No, no No, no ¿Cómo que qué bueno? Ciento cuarenta ¿Ciento cuarenta está bien? Sí Ciento cuarenta Ni madres Doscientos cuarenta varos ¡Ay, qué bueno! Le fue bien ¿Sí? Así se regatea, güey Ahí está Ahí está Chilo, carnal Renaudo, te lo aplaudo Regateame esta, güey Vas a ver Hay que hacer como esta iniciativa No le regatees al artesano Regateale a las empresas grandes, güey Por ejemplo Por decirte algo A las cervezas Ahí sí no dicen nada Ahí se regatea las cervezas, güey ¿Cuánto cuesta como el cartón? Tú la... Ah, es que tú no tomas, ¿verdad? Creo que ciento cincuenta Ciento cincuenta Se las damos a cien Sí A cien A cien, güey Y si le grabamos la caja Exactamente Vamos a ver qué tan Qué tan pinche poder tenemos de convocatoria, güey A ver si eso hacen Estos güeyes Y los que se vayan sumando ¿Has escuchado mis canciones, Chupochito? ¿Cuál es? Mis canciones No Ay, mamá Yo tengo unas pinches canciones bien chingonas, güey ¡Cien está calentando! ¡Cien está calentando! ¡Mueve! 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 ¡Mueve con la piscita! ¡Mueve ha apostando! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve ha apost barleyuta! ¡El paso del peluche! ¡El paso de peluche! Todos bailando el paso del peluche ¡El paso del peluche! ¡El paso del peluche! Todos bailando el paso del peluche es chuponcito la calomita azul y en twitter es para que no los dejen engañar para que no se los hagan pendejos y luego estén chillando no hay otra forma y de ahí los contacta tu gran equipo de management que son como tengo entendido 400 personas y esas pendejadas tú no haces soy como el comodín de las televisoras me invitan pero no me pagan ese es el empleado ideal para todas las televisoras el que sea chistoso y que no cobre ni madres pero es cuadro yo también tengo muy bondado es cuadro y pues yo agradecido con todo y contigo también de verdad que me la pasé nos la pasamos increíble emocionado cantando visitando gente, quemándome en el piso la experiencia completa del escorpión dorado se llama peluche en el estuche experience y con esa frase nos despedimos peluche en el estuche me emocionó mucho ver a estos dos personajes juntos me hicieron reír bailé, la gocé igual que ustedes y si les gustó este video por favor denle me gusta compartan el video suscríbanos en el canal toquen la campanita y escríbanme que otros videos de que otros comediantes, artistas y cultura de México quieren que yo reaccione y síganme en mis redes sociales como Lady11garcía en TikTok e Instagram un besote chao chau 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 chau